Se casó Juliana Lukoski, además de que lo celebramos, porque esto habla de que está muy bien. Esto habla claramente de que está muy bien. Se la ve caminar muy despacito. Y bueno, ojo. Es lo único, ha tenido muy comprometido el tobillo, ¿no? Estamos a seis meses, casi seis meses, todavía no se cumplen los seis meses, de ese accidente tremendo que sufrió Juliana Lukoski a días de su casamiento, ¿no? Faltaban apenas días para casarse y finalmente Juliana y Ricardo se casaron este sábado. Nadie tenía esta información, estaba muy encriptada claramente. Su marido es quien iba al comando de la moto en el momento del incidente. Lo que pasa es que a él no le pasó casi nada. Casi nada. La que se llevó la primera parte fue Juliana, que estuvo internada y en un momento se temió por su vida, claramente. Es que estuvo en riesgo. Estuvo por eso, muy complicado. Estuvo en riesgo. Sí, 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 sí. Sí, eso dicho hasta por su propia familia, digamos, ¿no? La pasaron muy, pero muy mal. Verla hoy de esta manera entrando a la iglesia a casarse, la verdad que casi, casi te emociona, te diría, porque la información que recibíamos en las primeras horas después del accidente era una situación sumamente complicada. y verla hoy de esta manera nos pone muy, pero muy felices, ¿no? Absolutamente. Mañana, ¿no? Sí, exactamente. Impresionante. Y ellos iban a casar a los 15 días del accidente. Estaban ahí. Exacto, faltaba una semana creo para el casamiento cuando sufrieron el accidente, el incidente en realidad. Este, y verla ahora sí realmente nos emociona. Así que muchas felicidades para nuestra Reina Nacional de la Vendimia 2016, que contrajo matrimonio en una situación que realmente, repito, nos causa mucha emoción y mucha alegría de verla así, verla bien. La hemos estado buscando mucho para poder tener su palabra y que sea ella lo que nos cuente su vivencia. Aquí estuvo el hermano, ella nos mandó mensajes, pero claramente... Todavía no se siente preparada, fue lo último que nos respondió, ¿no? Ella dice, sí, lo último que nos respondió es que nos agradecía mucho, pero que todavía no se sentía preparada para contarnos su historia. Y además creo que ha estado muy abocada y ha tenido el tiempo muy ocupado, tanto en su recuperación y ahora nos enteramos en el armado de su casamiento también, ¿no? Bueno, la verdad nos alegra y hablará cuando ella lo crea necesario, conveniente, no hay ningún problema con eso, obviamente. Más allá de nuestra necesidad periodística, acá lo que hay que valorar es su situación actual y que se haya casado, que haya logrado junto con Ricardo establecer ese vínculo que tenían previsto antes del incidente vial y después se vio afectado justamente por todo ese proceso, verlos así ahora nos llena de alegría y le mandamos un gran saludo.